¿Por qué no crea diversión? Es para todos, porque uno ya pasó, pero en mi época no hubo diversión, porque no había diversión. No la podíamos hacer, porque éramos locos, nos juzgaban de locos, o nos metían en la cárcel, o nos daban nuestras chingas. No podíamos hacer, no, ahora no. Ahora ya hay una sustitut para toda la juventud, no más que ya la juventud es la que se encarga de escoger de lo bueno y lo malo. Y todo aquel joven que agarra lo bueno para divertirse, caray, le sobra admiración, pero todo el que agarra para las drogas, para emborracharse, para andar peleando, todas esas cosas, es que no, pues esas personas las detectaron. Esas personas sí no quieren ni verlas. Bueno, miren, hemos amanecido a 13 grados aquí. Yo no estoy acostumbrado, ya que miren, en la ciudad de México están a 15, y en Vallarta a 25. Qué gran diferencia. 13, 25 y 15. Wow. Creo que van acá afuera. No quiero imaginarme cómo está la autopista ahora, que va a estar muy frío, pero vamos a desayunar, vamos. Vamos por el café. Paso por Salvatierra, miren. Porque hay dos. Una por Salvatierra, que me lleva por San Juan del Río, y me saca por la de Colotitlán. Me voy así. Sí. Sí, nada más que esa carretera está muy, está muy sola. Está muy sola. Está muy sola. Me voy así. Me voy así. Qué es la pega. está pesada y ahí le doy por Salvatierra y al igual aquí el mapa ya me aparece también, José un gusto conocerlo espero verlo pronto si, gracias gracias, gracias vámonos, miren hasta allá al fondo se ve la lagunita todo hasta allá vamos a pasar por Salvatierra espero que no se me haya olvidado nada vamos bien, vamos bien el clima, estamos a 15 grados pero a gusto a gusto girar a la derecha ok, ok no podía dormir me costó trabajo anoche a las 10 de la mañana 10 de la mañana, 10 de la noche ya estábamos acostados listos para dormir terminé durmiendo como a las 12 una de que no podía dormir estaba muy no sé estaba muy ansioso me estaba dando emoción y de todo porque bueno ya nos queda último tramo rumbo a la ciudad de México que me marca San Google que es en 5 horas desde aquí desde Yuriria, Guanajuato hasta la ciudad de México vamos a pasar a echar gasolina tenemos tanque lleno pero vamos a llenarlo más y también asesorarnos bien de que nos alcance bien la gasolina nos alcance y no tengamos ninguna complicación a ver aquí vamos a bueno no a la salida debe de haber alguna otra gasolinera en alguna caseta o en un largo tiene que salir pero vamos a tomarnos la fotografía aquí en Yuriria que les parece hoy es un maravilloso día muy muy maravilloso y será muy maravilloso día wow vean esto wow vean esto vean 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 un montón de cosas que bonito está muy bonito les digo que el día que está está precioso wow a mí me gustan mucho estos pueblos tamales del gallo ya desayunamos así que estamos bien pero no les voy a negar que se me toque un taquito una quesadilla una birria un un tamalito quizá más adelante miran la piel de las vacas wow nunca había visto un vehículo de esta clase ¿para qué funciona? ustedes ¿saben? wow gigante es impresionante bueno acá adelante ya nos marca una desviación hacia la derecha donde existe una gasolinera en la cual vamos a llenar la gas y llenar el tanque a la derecha miren esa estatua vamos a poner gas acá hay una Pemex aquí no esto es diésel me tocó ver una Pemex ¿dónde estaba? creo que más aquí adelante ok miren los porquitos tengo mucho frío en las manos en el cuerpo hace muchísimo frío vengo poniendo las manos aquí al lado del carenado para que me caliente un poco de que está haciendo mucho frío creo que estamos como a 12 grados o menos a diferencia de aquí a Puerto Vallarta en Puerto Vallarta están como 29 a esta hora entonces sí es un cambio drástico para mí que es notable en mis manos en mí al parecer hay una gasolinera aquí adelante me apareció hasta se me está aflojando el moquillo para que quede limpia ay no lo voy a chitar agua como ven esta técnica y luego agarran la del aire y ya queda y ahorita con lo de la carretera se va secando poquito a poquito mira ahí está para que se suscriban y todo déjen su like déjen su like ya saben vean eso ya me está dando ya son las 10 de la mañana necesito comer algo vean eso vean eso miren este campo lleno de flores moradas bueno ya estamos en Jerecuaro vamos a comer algo vamos a llegar aquí a la barbacoa hola 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 y bueno ahora si después de habernos comido esos tres taquitos de barbacoa junto con un consomé nos vamos directamente hasta México sin escalas ahora si nos va a tocar ir por la autopista o como sea pero la idea es ya llegar y bueno este recuerden lo que dijo el señor de la gasolinera a este video suscríbanse como no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya lo guardo ay, para abajo, para abajo ok, listo, vámonos vamos sacando nuestro ticket hola, ¿eso lo ocupo? a ver dime nada más para haberme dado vas a pagar $11.78 ¿11? mira, $11 ¿pero por ser qué me dijiste? por darme el boleto pagas nada más $11.78 orale, no sabía, gracias hay más adelante, ¿verdad? todavía sí, ¿para dónde era? para la ciudad ok, gracias bueno, ya vieron no se la sabían esa, ¿verdad? ni yo tampoco, pero la explicamos por haberle dado el boleto que nos dieron ahí atrás nos dieron el descuento de $78 pesos, algo así a $11 pesos para que lo apunten ok, otra caseta de cobro $46 pesos vamos hola ¿cómo está? ¿dónde hay baños? aquí cerca ¿cuánto es? a ver, déjale de ir las monedas que tengo por acá ay, ay, ay lo malo de ir en moto, ¿verdad? que no puedes sacar todo fácil ay 40 40, ¿y qué dijiste? 46 6 6, ahí está gracias gracias ok, estas fueron 46 pesos ahora sí nos enfrentamos al tráfico pesado al tráfico y a la autopista que todos van arriba de 140 a 130 y wow después de como una hora y media o no sé cuánto por fin llegamos a la caseta número no sé $68 pesos de moto ok hola se nos cayó el guante es bueno que aquí cerquitas pero no inventes estoy bien cansado vean el tanque como lo traigo rayonado vamos a tomar un poquito de agua estoy mareado no sé si sea por lo del viaje igual por lo cansado que es o o no sé pero bueno o o o como si ahí andaba los dos 50 está bien corra, 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 corra vámonos a seguirle ya vamos a llegar que esta es la última caseta que me va a tocar no recuerdo la verdad pero el punto aquí es de que ya llegamos a la ciudad ya estamos en la ciudad de México y ahora solamente nos hace falta bueno pagar que son 49 pesos nada más vale entonces vamos hola buenas nos queda 25 de pila voy a tratar de cuidar la batería para llegar bien a nuestro destino vale vale le corto y ahorita ya los veo hacia adelante creo que esta es la última caseta jaja ahora si bueno vamos a ir aguardando nuestros 34 pechitos esta es la última 15 pesos ya llegamos ya llegamos esta es la última caseta y pues bueno bueno ya estamos aquí en la avenida Adolfo López Mateos donde nos va a tener que sacar hacia donde tengo que ir estoy nervioso estoy nervioso porque estoy al tanto de todo ya se esta sintiendo el calor así tremendo pero mejor mejor traer chamarra a estar expuesto así aquí tienes que estar al 100 espejeando todo el tiempo que si es posible pasarte hasta delante de los carros y listo para arrancar en cualquier momento pues hágalo 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 miren aquí delante esta la estatua de la no se como se le llame monumento gracias hay gente amable como todos en todos lados pero tenemos que estar siempre cuidándonos bien en todo momento ahora la glorieta hay hay es extraño porque nunca he tomado una glorieta así como la que esta aquí delante pero bueno se vendrán videos claro que si mira la kawasaki esa mientras tanto aquí dejaré ya el video y la toma final de que llegamos bien y si ustedes están viendo este video y si yo lo subí es de que todo salió bien estamos a salvo esto fue todo por hoy amigos los quiero mucho realmente aprecio el cariño y las personas que se estuvieron preocupando por mi mi familia todos ustedes que me están viendo gracias por acompañarme a este viaje no hay nada más que decir más que gracias gracias go pro para video y